Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Nada menos que 11 de septiembre. Hoy es un día con lunita menguante en Leo. El próximo 14 de septiembre ya tenemos la luna nueva. Y el 15 de septiembre Mercurio está directo. Estamos iniciando semana con luna menguante. La sugerencia es donar, vender, regalar lo que no hemos utilizado el último año. Hacer limpias en el hogar, de la parte de atrás hacia adelante. Encender saumerios, inciensos, palo santo. Sacar todo lo negativo. Escribir lo que duele y romperlo en pedacitos. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, es momento en esta semana, en este inicio de semana, de que tomes tu agenda y que escribas absolutamente todo lo que tú quieres hacer estos próximos días. Si puedes mover cualquier junta importante o contratos, firmas, acuerdos para el 16 de septiembre o la próxima semana, te va a ayudar mucho más para que de esta forma que Mercurio está en Virgo y hasta directo se dé con mayor facilidad ese proyecto que traes entre manos. Que si se puede firmar algo ahorita, sí se puede, nada más analizar punto por punto para que todo fluya a favor. Para los Tauro. Triunfo, éxito, abundancia, prosperidad, mucha pasión, mucha entrega, mucho compromiso. Estás haciendo muchos cambios y remodelaciones dentro del hogar. Eso es maravilloso porque estás abriéndote a la abundancia que el universo tiene para ti y para los Géminis. Al poner las cosas en la balanza, te vas a dar cuenta de que has hecho muchas cosas muy maravillosas y es momento de hacer una introspección y un reconocerte y un análisis de conciencia diciéndote me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Me lo merezco absolutamente todo porque todo lo que he hecho lo hago con ganas, con amor, con entrega y con compromiso. Y eso te lo crees de tal forma, porque así es, que lo vas a proyectar en tu ambiente profesional. Te digo todo esto porque en el transcurso de este día o tienes una llamada o una junta importante y el poderío en tu interior te va a ayudar tremendamente. Para los cáncer, no te enfades ni te ofusques. Lo que te corresponde por derecho es tuyo y ni quien te lo quite. Si tú mismo te enfadas o te alteras, detienes los canales de abundancia y ahorita no estás, mi querido cáncercito, para detener nada porque todo viene fenomenal. Estamos en luna menguante. El próximo 14, repito, estamos en luna nueva. Tú vas a ver cómo van a ir circulando las cosas cada vez con mayor rapidez sobre los proyectos que traes entre manos. Leo, hay cambios, transformaciones, novedades y oportunidades. La luna menguante está en tu signo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la aprovechas para liberarte de ataduras, quitar lo que no debes de tener en tu vida, te vas a ir abriendo a todo lo hermoso y bueno que viene para ti. Tú verás esta luna nueva del 14 de septiembre. Qué bonitos caminos llegan a tu vida, tanto en lo personal como en lo económico. Nada más dale tiempo al tiempo. Para los virgos, estás planificando o realizando viajes, tanto de placer como de trabajo. Traes en mente hacer un cambio dentro de las estructuras de tu hogar para que haya mayor armonía y mayor equilibrio. De esta forma, cada quien haciendo lo que le corresponde y eso significa que somos eslabones de la gran cadena en el hogar para que todo fluya en armonía para ti y para los tuyos, para los Libra. Venus, que es el planeta del amor, el planeta del arte, de la belleza, del dinero, te está aspectando de una manera muy positiva. Y bueno, pues estos próximos días vas a tener nuevas propuestas. Desde hoy se empiezas a escucharte y por cualquier medio. Va a haber juntas, eventos, reuniones y demás. Donde hay propuestas para ti, mi querido Libra, que te van a dar grandes beneficios a tu futuro a muy corto plazo. Me refiero a principios de noviembre. Todo lo que planifiques ahorita lo vas a empezar a ver sus resultados a principios de noviembre. Para los escorpiones hay generosidad, abundancia, prosperidad, buena fortuna y muchos planes de hacer cosas nuevas y diferentes. Escribe toda esa lluvia mágica de ideas que te están llegando. Mi querido Escorpión. Y es muy buen momento para pedir ayuda y apoyo, consejo, información, asesoría a personas que tienen mayor conocimiento sobre las decisiones que tú quieres tomar para independizarte o hacer algo nuevo o diferente. Para los Sagitarios. Esos cambios que tú estás buscando dentro de tu economía definitivamente están dentro de tu propio yo, de tu ser, de tu interno, de tu mente. Nosotros somos lo que pensamos. Y dentro de nosotros están los dones. Y esos dones tú tienes que trabajarlos muy fuerte en estos días, mi querido Sagitario, para recibir exactamente en la misma medida que tú te mereces. Estás dando conocimiento, capacidades, experiencia y demás. En la misma medida es como tú debes de recibir en cuestiones económicas. Capricornio. Tienes excelentes ofrecimientos que van a darte mucha paz y serenidad porque viene con cambios en tu casa número dos, que es la casa del dinero, y también en la casa cuatro, que es para el hogar. Quiere decir que los cambios en tu economía van a ser una mejoría en tu hogar para ti y para tus amores, para los Acuario. El quitarte la antifaz de los ojos te va a ayudar a ver las cosas exactamente como son y liberarte de ataduras. Recuerda que muchas veces el subconsciente nos hace malas jugadas recordando situaciones que nos agobian o nos inquietan. En este día libérate de ataduras, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Libérate del que dirán va a ser clave totalmente en los próximos proyectos que traes entre manos. Y para ti, mi querido Pisces, vamos a poner una sonrisa en los labios. Mucha alegría y mucha felicidad porque hoy y mañana son días muy mágicos. Hay sorpresas lindas en tu hogar que van a llenar tu corazón de mucha alegría. Y tú también vas a tener una respuesta sobre algún trámite detenido que por fin va a caminar en armonía para ti y para los tuyos. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!